Y nostrosa, destroza. En el no tan lindo canal definitivamente hay una epidemia que tiene confundidos y con dolor de cabeza a los televidentes. Sus síntomas son dificultad para pronunciar ciertas palabras. La fundación dibuja una sonrisa, entregó la peluca, la peluca, la peluca, la peluca, la peluca número 100. La avenida Casuarina, 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 nunca puedo pronunciar eso. Cambiar los nombres de las personas, partidos y títulos. Es la ministra Mariela Viteri, directora regional del Consejo de la Judicatura. No soy Mariela Ávila, no Mariela Viteri. Saludamos a Cintia Viteri, asambleísta de Madera del País, Madera del País. Madera de Guerrero, qué barbaridad. Hoy día me equivoqué con Cintia Viteri y entonces pregunto, ex ministra de economía, de finanzas. Entre otros. Entre los temas, qué manera de comenzar este programa, trabándome. Conversábamos. La última víctima de esta lamentable enfermedad es Janet Inostrosa. Hoy tendremos diversos temas, la mayoría positivos. ¿Qué es la que el idioma destroza? Hoy hablaremos sobre las famosas clínicas de deshomoxi... 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 ¿Cómo? De deshomoxi... 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 De deshomoxi... 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 Que quieren evitar o que quieren hacer que las personas dejen de ser homosexuales. Perdón. Te perdón. La lengua se me trabó y... Qué manera de comenzar este programa. Bueno, me reivindico lo que no pude decir al inicio. Vamos a tener un debate sobre las clínicas de deshomoxo... Deshomoxalización. Dios mío. Es un trabalengua para las 7 de la mañana. Observen que no dije en biblioteca o mañanana. Definitivamente. Esto es contagioso. De deshomoxi... Deshomoxo... Clínicas de deshomoxo... Deshomoxalización. Dios mío. Deshomoxo... Deshomoxo... ¿Vos os animáis?